Muchas gracias, señor viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Y antes de proceder a la aprobación de los acuerdos, quiero ofrecerle la palabra al presidente de Bolivia, don Evo Morales. Muchas gracias, señor presidente. Puntual, saludar la paciencia de nuestros hermanos presidentes y todas las delegaciones. Una vez resuelta el tema del mar con soberanía, queremos trabajar en complementariedad para beneficiar a nuestros pueblos. No solamente estamos pensando en el pueblo boliviano, sino en ese pueblo chileno que permanentemente apoya la salida al mar para Bolivia. Los privados nunca asumen responsabilidad de estados. Los privados, aprovechando el estado, tienen sus propios beneficios y negocios. Y por eso los privados tampoco tienen la obligación de cumplir con los compromisos de estados. Eso pasa en los puertos de Chile. Propuestas con soluciones factibles, concretas y útiles no ha habido de manera oficial hasta ahora para resalvar una responsabilidad ante los nuestros presidentes presentes acá. El nuestro hermano presidente dijo hace un momento, ferrocarril hoy día está plenamente reconstruido y operable. Que sepan, hermanos presidentes, desde el 2000 al 2001 no estaba habilitado. Si realmente ya está operable, yo le invito al hermano presidente Piñera, después de la clausura de este acto, nos vamos a Arica a recorrer hasta la ciudad de Alto, como dice el tratado. Y pido acompañamiento de ustedes, de los organismos internacionales, para verificar si está operable y está reconstruido. Porque el tratado, porque el tratado dice de Arica hasta la ciudad de Alto. A lo mejor algunos de nuestros operadores no están diciéndonos la verdad, pero es mejor verificar, vámonos. No tenemos ningún miedo. Yo quiero felicitar al hermano presidente porque plantea perfeccionar el tratado. Es un reconocimiento que el tratado es imperfecto, hay que perfeccionar. Por eso felicito al hermano presidente de reconocer que el tratado es imperfecto y estamos acá para perfeccionar el tratado. Pero cuando hay tratados y convenios internacionales que violan los derechos de los pueblos, pues esos tratados o convenios no son intangibles. Tenemos un ejemplo, Estados Unidos, Panamá, Panamá, Estados Unidos, sobre el canal de Panamá. Finalmente, hermano presidente y hermanos presidentes de todas las partes del mundo, por parte del pueblo boliviano, el acceso soberano al pacífico constituye un derecho irrenunciable. Porque nos afirmó hace un momento que ha habido guerra. No se puede quitar a la fuerza de manera injusta la salida al mar del pueblo boliviano. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, presidente Morales. Acepto su invitación, pero le quiero recordar que nuestra responsabilidad del ferrocarril, que efectivamente, como yo lo dije y usted también, dejó de operar, no el 2001, sino que el 2005, hoy día está reparado operativo y en consecuencia podemos hacer ese trayecto. De hecho, ya se hizo, como lo habrá visto en los diarios chilenos y bolivianos, en los viajes de prueba e inauguración. Así que acepto esta invitación, pero quiero recordarle que desde Arica a Viviri, que es donde está la frontera entre nuestros dos países, el ferrocarril es responsabilidad nuestra y está y va a estar operativo. Desde Viviri a la paz, es decir, en territorio boliviano, el año 1920, Chile construyó el ferrocarril y se lo entregó a la administración a Bolivia o a una empresa boliviana. Así que yo me hago cargo de que el viaje ande bien desde Arica hasta Viviri y usted desde Viviri hasta el alto en la paz. Y finalmente, los tratados son para cumplirse y como le dije ahora y tantas veces, no basta una decisión unilateral para modificar un tratado. Yo les quiero preguntar, imagínese usted qué pasaría en el mundo si cada país que firmó un tratado se sintiera con el derecho de declararlo que el tratado no está vigente. Eso no funciona así. Pero sí, insisto, en la voluntad de reunirnos y aprovecho de invitar una vez más a Bolivia a sentarse a las mesas de negociación y de trabajo donde las hemos invitado tantas veces para seguir conversando estos temas aquí y no aburrir o a veces, cierto, abusar de la paciencia de estos foros multilaterales cuyo propósito no es reemplazar a las necesarias conversaciones bilaterales entre los países. Gracias, Presidente Morales. Y ahora quisiera pedirles, sé que estamos muy avanzados en la hora, de aprobar las declaraciones que van a emanar de esta cumbre. En primer lugar, la declaración de Santiago, es decir, la declaración de la primera cumbre del CELAC, la aprobación del proyecto de resolución que incorpora como miembro de la Troika de CELAC a el Presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados del Caribe. Quisiera someter a la aprobación de ustedes la declaración de Santiago. Aprobado, muchas gracias. Quisiera someter a la aprobación de ustedes la incorporación del Presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados del Caribe a la Troika de los países de esta Comunidad de CELAC. Aprobado, muchas gracias. Y el resto, quisiera ver si podemos someterlas en conjunto, si cualquier país tiene objeción respecto a alguna de ellas. Volvemos sobre ese punto. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre la cooperación entre CELAC y la República de Haití. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre las Islas Malvinas. La aprobación del proyecto de comunicado especial de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre el natalicio de José Martí. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre pequeños estados insulares en desarrollo. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre el uso tradicional del masticado de hoja de coca. La aprobación del proyecto de comunicado especial sobre el año internacional de la quinoa. Quinoa y todos estos proyectos de declaración especial los someto a su aprobación. Si no hubiera observación, lo damos por aprobado. La aprobación del documento revisado sobre procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC. Y también el comunicado especial de las jefas y jefes de Estado y de gobierno de CELAC sobre la tragedia ocurrida en Santa María, Río Grande, de Azul, solidarizando con el pueblo y el gobierno de Brasil. Aprobados. Muchas gracias. Quisiera también someter a vuestra consideración la designación de la República del Ecuador para la presidencia pro-témpore de CELAC para el año 2015. Aprobado. Muy bien. Si no hubiera otros asuntos a tratar, quisiéramos terminar esta cumbre con la ceremonia de clausura. que no hubiera otros asuntos a tratar de la ciudad de CELAC. Gracias.